Oh, oh, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay No te dejes de venir a esa mujer me pida Diciendo las verdades me hizo olvidar Esta canción es pa' pegarme mal Lo necesario es necesario y lo que no hace falta me sale mal Me desacoco porque el mundo me provoca Vale por los coros y me tapa en esta boca Yo empiezo con lo que me preguntaron Si, ahora que vas a sacar que me tiraron Me hacía de tu vida, me he chorado, me hablado Tu nombre salo, mi ronso, todos los ricos se pasaron Yo en el concepto que si llevo veinte años Pasándole en cuenta de las cosas que hacen daño Como partidme en el mundo, una guerra tonta Dependiendo un mensaje que ya no me vayas a encontrar Y crees que yo no tengo suficiente vida Para defender de ella no quiera la tecliva Pero mi mente no se sienta de eso Mi misión por la gente tiene mucho más fresco Y yo voy a ser mi mujer de más rollo Y la testa que este género fuera de control Con esto, todo el violento, soy conveniente Y yo como un pueblo de ellos, voy a cuidar mi gente Y haciendo los anuncios que se escriben Como el de la Kulai que dice, vuelvo de la vida Como dicen, mi veneno de hace falta Son semi-productos, tripea, rica y tarta Y ahí ya fue, un alquil torero Y cuando arranco diciendo la verdad, no me confiero Con esto, todo el violento, yo lo estoy diciendo Como alguien puso aquí, me encuentro Y yo no lloro, sin calor y levanto del nodo La mayoría, no me interesa No tienen que venir a casa poner vestidas Hiciendo las verdades que dicen en China No se sentan los mando del nodo La mayoría, no me interesa No tienen que venir a casa poner vestidas Diciendo las verdades que dicen en China Los políticos se matan por su posición, que los raperos no tenían ni persecución. Abre el canto de que el pueblo tiene vacilón, a aliciar a su campaña por regredón. Así no adquieran, ya saben por los que están, los gustos son a las que se nos tiran cuando ganan. Y es que todo no es la verdad, que las bajan por el pueblo, no por la sociedad. No les importa, la vida es que en el baño son perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos. Abre el canto de que el pueblo tiene vacilón, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos. Abre el canto de que el pueblo tiene vacilón, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos. Abre el canto de que el pueblo tiene vacilón, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos, y la gana más alegría es que van a estar perdidos.